Hola que tal a todos mi nombre es Sky Angel y ando con Izalita, estamos en la segunda parte de Motor Combat en el cual ya gané la primera y quedé en primer lugar. ¿Algunas palabras antes de comenzar? Hay mucha revancha, mucha revancha, vamos a empezar. Me voy con...Skordian. Se ven tan lindos. ¿Te gusta? ¿Te gustó el juego? Si. Si el juego hubiera sido así hubiera sido también nice. Oye que no lo he probado. No lo he probado? No, no, no te olvides que no te vayas por la lava. Cuidado que no vayas a perder. Ay, me caigo yo. No, 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 no. No digas eso ni en broma. Escapar es horrible. Tengo miedo. ¿En serio? Ese es el problema que tengo que estar pendiente abajo. Ay, ¿qué tú haces? Pues poco te bajas, lo vi. En serio. Sí ya está hablando ese. La callación, de él. ¡Ay! ologists, no puede ser. El equipo está en su pez. El equipo está en supecendón, no es trampa, mi amor. Yo estoy luchando todo el juego. Por ejemplo... ... Para esto. La actualización de este equipo. Se tiró en la próxima Esta parte me molesta Pero no voy a llegar a ningún lado No sé cómo dientra aparece No, no voy a llegar ¿Cómo yo puedo estar desde ese lugar? Gracias Muchas gracias Te agradezco ¿Y qué más? Ay, qué mojo Ey, pero si tú te acabas de llamar yo creo ¿Cómo te apareciste? Ay, Dios mío No, se había faltado otra vuelta Tengo esperanza Ay, no, se está en la acera No Trae de No, 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 esta parte no Me voy a quemar Pero igual me ganaste porque te fuiste por encima de mí Nada de uno en uno Eso ha sido todo por hoy Recuerda suscribirte a mi canal Y también al canal de Izalita Que dejaré en la descripción del video Hasta la próxima Bye Bye